muy buenas chicos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a todos chavales a van warfar de playstation 3 vamos a jugar vamos a comprobar cómo está a van warfar en la consola playstation 3 en all-gen como ya sabéis el otro día subí bueno el otro día no tengo ni idea de cuándo voy a subir esto pero el otro día subí a van warfar en playstation 4 la verdad que me dejó bastante que desear sinceramente por el hecho de que había partida de dominio por ejemplo baja confirmada y busca destruir que no me encontraba no tengo ni idea de qué va a pasar ahora mismo así que bueno yo espero que encuentre partida como siempre tres partidas buscar partidas rápido sin cortes para que veáis cómo está el juego y por cierto muchísimas gracias a todo el mundo que me dijiste que queréis ver a van warfar en la consola playstation 3 yo tengo digital como estáis viendo ya el juego de por sí ya se ve lo que viene siendo un poquito menos gráfico está claro y bueno al final de vídeo abriré estos tres suministros que tengo aquí que no tengo ni idea porque lo tengo aquí sin abrir pero bueno le daremos fuerte vale esta es mi cuenta principal soy prestigio 2 si no me equivoco aquí tengo un par de clases hechas que para mí creo que son las mejores de vez en cuando pruebo otras armas distintas y bueno si queréis chavales más más call of duty a van warfar dale un pedazo de like para yo saber lo que os gusta este juego y subirlo más al canal vale así que bueno vamos a buscar primera partida duelo por equipos no me importa que esté empezada ni nada sino simplemente ha buscado ya no ha tardado ni 10 segundos en contrapartida me viene de puta madre por cierto chavales si me veis que tengo la voz reventada y tengo una cara de destrozado es porque bueno ayer fuera playa estamos a 17 a el 16 fue a la playa estoy muy cansado sinceramente dormí muy poco y bueno estamos aquí afu chavales estoy grabando también por la mañana dato importante para que lo sepáis porque muchas veces al mejor por la tarde pues ahora española o la península de españa muchas veces quizás pues con la con el tema de la de que estoy en otro país y todo ese rollo pues no habrá gente conectando pero ahora por la mañana hay buena conexión dentro de lo que cabe la verdad vale pues mira no ha muerto voy con la bal 27 porque bueno es la primera que ha podido coger y digo vamos a jugar con esta primero y ya después cambiamos vale sin ningún problema me cargo a ese la conexión no va nada 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 mal la verdad le he puesto la este arma porque para mí es una de las mejores sinceramente ahí lo he visto tarde tío hostia lo he visto muy tarde ese hombre pero bueno chavales por cierto en la primera partida vale no me lo tengáis muy en cuenta en mi primera partida y no vea se notará se notará al jugar la verdad para que no vamos a engañar vale la verdad que es decir lo que este juego cada día que juego me está gustando más tío yo no sé yo no sé qué tiene este huevo pero cada día vaya la me acaba de pegar el juego flipante la verdad que cada vez que juego a este juego me está gustando mucho mucho más antes no me gustaba porque no sé no estaba acostumbrado quizás a jugar este juego pero la verdad que ahora me está gustando mucho y me estoy pasando muy muy bien aparte os está gustando a vosotros que eso también es importante y es decir tenerlo en cuenta así que me mola un montonazo que os guste y que lo disfrutéis que es lo importante la verdad que lo paséis bien la verdad vale ese se me les ha movido por ahí creo que está ahí efectivamente madre mía que no sé que está ahí tío porque estabas ahí campeando en perraco porque que si es ahí tío ahí creo que hay uno efectivamente vale ese tiene una skin guapa eh la verdad vale lo mato vale me he caído también a ese yo tengo el warbird también vaya hombre que rapidez por dios no pues nada listo vale por cierto estamos jugando en el mapa de solar que me encanta este mapa sinceramente me encanta bueno triple triple pero bueno bueno pero bueno pero bueno pero bueno pero bueno vamos a tirar esta mierda no el drone este vamos a tirarla aquí vamos a tirarla uva ove he de decir lo que cuando juego en playstation 4 los jugadores son mucho mejores que yo la verdad son mucho mejores la gente más buena jugando la verdad las cosas como las cosas son claras yo las digo sin ningún problema por cierto tengo ningún arma no me vendría bien matar a uno tengo 32 balas la suficiente creo que para matar a alguien y que me den y coger un arma del suelo tú no estaría mal la verdad porque no me va a engañar aquí nadie vaya mira que hablando del rey de roma me llevo esto lo acabo de ver sabe lo acabo de ver lo acabo de ver ahí y no se mueve le disparo y el tío no se mueve sabe vamos a coger esta vamos a coger esta armita ahí creo que había uno no no ahí no había nadie coño me ha asustado pero y este hombre va y va con el morse por cierto el francotiradores por si alguien no lo sabe es un francotirador del cerrojo más o menos muy parecido a la intervención pues para más o menos que os hagas una idea guau guau está fue pero que con ellos me ha pasado pero eso qué coño es tío que dice chaval cuánto iba tío no sé cuánto iba pero no quiero saberlo cuánto iba 13 17 3 tío iba con racha de 15 creo que no si no me equivoco guau ta fatio que puta locura la mierda esa no hostia tío me acabo de quedar helado Tío, la primera vez que me matan con esa puta mierda Flipante, de verdad Lo que a mí no me pasa en este juego Hola ¿Puedes subir, por favor? Gracias Ahí tienes a uno ¿Lo van a matar? ¿O lo mato yo? Lo mato yo Vale, pues bajemos este AK también Ahí creo que hay uno, ¿no? No Aquí sí hay uno, hostias ¿Qué coño? Sigue en la ventana, no jodas Ha matado, ¿no? Sí Mira, me viene el otro Vale, están jugando un poquito campero, ¿eh? Hay un nota ahí que está campeando al máximo full Tupo de punto power Yo espero que no me campee mucho, ¿vale? Sigue matándome otro más por allí del final Bueno, lo dicho, chavales Este juego, la verdad, me está gustando mucho Antes no me gustaba para nada Pero ahora le estoy cogiendo, por así decirlo, el gustete La verdad, le estoy cogiendo Vaya, hombre, tío, me mato otra vez, coño Le estoy cogiendo el gustillo Y me está gustando, la verdad, las cosas como son Antes decía que no me gustaba Pero me está gustando ahora Y eso mola ¿Está arriba o qué? Está arriba ¿Está ahí? Vale Aquí hay otro Vale Por cierto, voy a ir con la Val 27 Con tres accesorios en este arma Porque me gusta tenerla con tres accesorios Uno de ellos es cargador ampliado Que le va muy, muy bien, la verdad Las cosas como son Vaya nota ese como coño me ha matado Madre mía, qué locura Voy a tirar esta mierda, tío Porque muchas veces no lo tiro nunca Ese es un paquetillo, ese pavo Pero bueno, hay que tener cuidado Vale Torreta remota No sé si esto se controla solo Yo espero que sí Pues si no sé Si se controla Onda, bris La que te acabo de dar, compañero La que te acabo de dar Ha sido menú Vale Sabía que me iba a aparecer por ahí, tío No tengo ni puta idea por qué No preguntéis mejor por qué Pero sabía que me iba a aparecer por ahí Vale, otro más El mismo, por cierto Pobrecillo, ¿no? Vale Lo mato a mi torreta Me cargo a este Me deja pasar Crack Gracias Todo un detalle Atrás tengo, creo que a uno Atrás tengo a uno Efectivamente Lo he escuchado Lo he escuchado, creo que ha sido Creo que lo he escuchado Vale Vamos por aquí Me cago la puta Ese es un enemigo Ese es un enemigo Ese era un enemigo Estaba vivo No me jodas Estaba vivo, tío Porque estaba tirando el puto UAV, chaval Porque estaba tirando el puto UAV Si no me los cargo los dos Me cago en la madre Que te parió Puto campero de mierda Puto cerdo Ahí tengo a uno Lo estoy viendo Oye Ah, vale Ah, que tenía otro atrás Tú, que no Vale, tenía uno atrás Y no me he dado ni de cuenta Vale, está Vale, me he cargado el noto Pero ha puesto una torreta por ahí Sabía que tiene cuidado Con ese hombrecillo Bueno, con esa torreta Mejor dicho Ay, me queda trancado tú Vale Podemos destrozarla ¿Quién coño me ha matado? Ah, que había Que había uno abajo No me he dado ni cuenta Las cosas, eh Uh, chaval Vaya destrozada, chaval Lavar el 27 va muy bien La verdad Las cosas como son ¿Quién coño? Tío Me voy a cagar en la puta Macho Que puto cerdo El pavo ese ahí, tío Y seguirá ahí seguro Hola Que te juega Que sigue ahí Sigue ahí, tío Sigue ahí el pavo Tío Que no se mueve Pero que coño Que coño, tío Muévete, cabrón Puto cerdo Puto campero de mierda, tío Y que te juega Que es que hay un nota Seguro, tío Todavía Ah, no Qué raro, oye Vale, muévete Perfecto Hay otro arriba, eh En el techo Coño, hay otro Opa Va, pues nada Victoria, chicos 100 a 68 Una partida bastante Buena, creo yo Uy, me he hecho para atrás 39 bajas Que me acabo de hacer En esta partida Me han matado muchas veces Por detrás Un camperillo Este tío era malísimo Ese pavo Era muy, muy malo, tío Estaba todo el rato campeando Pero bueno Chavales, primera partida Conexión Buena Es decirlo Gente Bueno, pues normal y corriente Que campea Ya sabéis que esto es Call of Duty Gente que campea Gente que se mueve Así que de momento Todo bien, ¿vale? Todo, todo bien No sé si buscar dominio Creo que sí voy a buscar Una partida de dominio Para darle a ver si Encuentra Supongo que sí Que encontrará partida Digo yo No sé cuántos jugadores Hay actualmente Ahora mismo En este juego Porque no pone un contador De jugadores Estaría bien Que pusiesen un contador De jugadores Para más o menos Hacerles una idea ¿No? Para que las Las personas que vayan A comprar este juego Se hagan una idea De cuánta gente hay jugando ¿Vale? Vamos a buscar dominio Vamos a ver Qué tal se encuentra tal Y bueno Pues estaría bastante bien En un mapa de otra vez Llamado Solar Que molaría un montón Buscando a lo mejor No se encontrará un partida A lo mejor no hay partida Jugando Solamente En este caso Solamente habrá Quizás El tema De que solamente hay Bueno Pues partida Que por cierto Acabo de encontrar un jugador Bien Me acabo de quedar Vaya hombre Se ha ido ese hombre Puede ser que a lo mejor No encuentre partida Estaré a lo mejor Un minutito ¿Vale? Básicamente Para no perder tanto tiempo Y si no Pues me meto Todavía en duelo por equipos Y simplemente Jugamos duelo por equipo Aquí en este juego Creo que no hay modo liga Chicos Para que lo sepáis No hay modo liga Tampoco os recomiendo Que os compréis los DLC Nunca os compréis los DLC Ya ha pasado el tiempo De un juego De un Call of Duty Por ejemplo Yo que sé Call of Duty Black Ops 2 Me lo decís mucho Pues Call of Duty Black Ops 2 Os recomiendo que nunca os compréis los juegos Perdón Los DLC Para poder jugar los mapas Sé que os gusta Sé que a lo mejor Mucho de vos os gusta El tema de los mapas y tal Pero no os recomiendo Que lo compréis Porque ya ni hay gente jugando Y aparte No te encuentras partidas Igual de rápido ¿Vale? Así que bueno Pues consejo que os doy ahí Ya cada uno Que haga el consejo Lo que quiera ¿Vale? Bueno Pues no encuentro partidas Me lo imaginaba Sinceramente No era de Era de esperar La verdad Vamos a buscar Baja confirmada Si encuentro partidas Pues bien Y si no Pues ya sabéis Que básicamente Lo mismo está pasando Que en Playstation 4 Es lo mismo Exactamente lo mismo ¿Vale? Así que bueno Por cierto Este juego me lo compré yo Digital por 10€ Cuando pasó el año Creo que fue Cuando pasó el año Me lo compré por 10€ Básicamente por el hecho De probarlo Y jugarlo Y tener otro Call of Duty más El cual Sinceramente Que por 10€ Merece mucho la pena Si os lo contráis Por 10€ Está bastante bien Yo pienso que Está chulo La verdad Es decirlo Que yo antes Subestimamos mucho Este juego Lo he criticado mucho Las cosas como son Porque no me gustaba El tema de salto Pero es decirlo Que el juego está muy bien Exceptuando El tema de los modelos de armas De que Te tienes que gastar Un poquito de dinero Un pay to win Así rápido Y colegueo Para que te busquen Las mejores armas Pero si no hubiese sido Si solamente Hubiese sido los modelos Y muchos modelos de armas Cada una con su estadística Y tal Y bueno Y a lo mejor Que te hubiesen dado Más suministro A la hora En vez de comprarlos Que te den suministro Por muchas cosas ¿Vale? Por subir de nivel Un suministro Así Eso estaría bastante bien Y bastante chulo Bueno Ya vale No es una contrapartida ¿Vale? Vamos a jugar Mierda Le da sin querer He de decir Que el juego En Playstation 3 Va un poco más lento De la cuenta ¿Vale? No es igual que en Playstation 4 Que va mucho más fluido La interfaz gráfica El juego en sí En general Ya dentro de las partidas Ya va mejor La verdad Dentro de las partidas Ya va mucho mucho mejor Ya estáis viendo Que duelo por equipo Encuentra muy rápido Porque está poniendo ahí Partidas de 30, 40, 50% ¿Vale? Y bueno Solamente tienen que encontrar Una partida Y listo ¿Vale? Así que bueno Lo dicho El tema de los suministros Mola un montón Sinceramente me he dado Mucha cuenta Porque da como que Mucha vida el juego Probando nuevas armas Probando nuevas cosas Los exoesqueletos Los exotrajes Espero que este año Como ya sabéis Modern Warfare 4 Salga a la luz Y que lo peten Y que gane a Fortnite Obviamente Va a ser difícil También es verdad Pero bueno Molaría un montonazo De que bueno Pues ¿Qué le ganas? ¿Qué tengo aquí tío? Tengo aquí algo Ahora A tomar por culo Y molaría un montón tío A ver si encuentra partida Ahora está tardando Un poquito más Para que no os va a engañar Y bueno Pues nada Eso lo dicho Después al final del vídeo Abriré estos suministros Que tengo por aquí ¿Vale? Tengo tres suministros Creo que ahora por ahí No sé No sé cuántos tengo Y bueno Molaría un montón A gente Esto que es Esto es para personalizar Desafío de suministros Mira ahí pone Consigue 30 de estos En En foso Podemos buscar foso A ver si lo mejor Encuentra Y jugamos con un subfusil Y conseguimos otro suministro Y listo ¿Vale? Como ya sabéis chavales No hay cortes en el vídeo Obviamente Porque para que veáis Exactamente Cómo está el juego En Playstation Obviamente Ya me quedan poquitos juegos Para finalizar esta Miniserie La verdad ¿Vale? Así que bueno Vamos a jugar con Muchas veces Juego con la Amelie Me gusta mucho este arma Va muy muy bien Va muy tocha Y me encanta La verdad Cómo va este arma Las cosas como son Eso que coño Ahí hay un nota Por ahí creo que hay un nota Efectivamente Por ahí había un nota Este arma Tío Es una ligera ¿Vale? Y es una de las mejores Ligeras No hace falta que sea modelo Es un modelo cadete Si no me equivoco Pero va de putísima madre Pero de puta madre La verdad Me encanta Me acaban de tirar Un pep Flipante Oh shit Tías Bueno 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 10-1 Que va ese hombre Pues qué bien ¿No? Madre mía ¿Se va a cargar A todo el mundo O qué? Los bombarderos Lo acabo de ver Lo acabo de ver Si no me ha visto Lo puedo matar Me cago en la puta Tío Madre mía Que está campeando ahí Tío Pero qué haces LOL Chaval Vaya puto campero Cómo me ha visto El nota A ver Ha girado muy rápido Madre mía Ostras Puta Cómo ha girado tan rápido Ese hombre Tío Qué coño Me estás con Tainer Tío Vale Tengo atrás a uno Tengo atrás Tengo ¿Dónde tengo gente Tío? No sé si tengo gente Atrás o no Tenía uno ¿Ha matado a ese? Sí la ha matado ya Menos mal Menos mal Porque el gilet Este está pasando Toda racha otra vez ¿Sabes? El cabrón Campero Aquí ni nadie Ahí ni nadie Tampoco Atrás Vale Asistencia Más vale una asistencia Que nada ¿Sabes? Estas gente O son muy buenos O son más malos Aquí hay uno Buah chaval Ese tiene hacker seguro Tío Mira el pavo Quiero la repetición Ese tiene Tiene hacker Segurísimo Tío La manera Como me está matando El nota Tío Tan rápido No te lo crees Ni tú crack No te lo crees Ni usted ¿Cuánta gente hay aquí Me cargo a ese Me cargo también a este Subo por aquí Mi compañero ha aparecido Por ahí Entonces El respawn Es otro O por aquí Doble para mí Y por la espalda Otra vez Por la espalda El mismo ¿No? Ah no Un lol Tío Pero coño Pero tío La peña ¿Qué pasa? ¿Qué puta mierda Ha pasado hoy La peña Campeando aquí Hoy No entiendo Tío Hoy no entiendo Yo a las personas Jugando Os lo digo de verdad No lo entiendo Para nada Tío Hay gente Por aquí ¿No? Pero bueno Tío Pero porque la gente Campea tanto Pensaba que si no Me había visto todavía Tío Qué lástima Vale Estoy yendo muy a saco Vale No me estoy sacando De racha ni nada Pero bueno Todo sea por un bien mejor Ese estaba por ahí Creo Lo que pasa que Eso es un nota Coño ¿Qué haces tú por aquí? El tío por el medio Del mapa Corriendo Como Pedro Por su casa El pavo ese Tiene hacker Tío Ese tío Mira el nota Mira el nota Ahí está Del tirón Es que fácil Eficaz Y sencillo Y rápido Para toda la familia Este juega Que me va a matar El tío tendrá Algo de Un radar O algo Porque Es que es flipante ¿Cómo me está matando? Ahí tengo a uno ¿No? Que hay uno Mira Payaso Que eres un payaso Es el mismo ¿No? Ah no Es otro Pensaba que me había cargado Notas Me va a pillar por las palas No sé por qué Que hay uno Vale Menos mal que tengo balas ¿Sabes? Tengo un cargador ampliado En el arma Y eso la verdad Que ayuda bastante Las cosas como son Qué buena A ver Aquí no me viene nadie ¿No? Tengo otra gente Creo Madre mía Es que va muy bien Este arma Tío Me gusta mucho Cómo va este puto arma Tengo gente atrás Creo Efectivamente Tengo gente por ahí ¿Quién era? Otro era el gilete Este tío Vaya pesad El chaval Este chaval Pero qué dices tío Eres muy pesado Eres muy plasta Vale Otro 3-0 Otro Claro que sí Joder Estaba esperando No sé si me va a entrar Por arriba O por abajo Puede que me entre por aquí Puede que me entre por aquí Efectivamente Pero es que hay uno Otra vez tío Otra vez el gilete tío Mira el pavo Es que es flipante tío Mira el nota Es que es muy exagerado tío Es que esa puta mierda De hacker tío Es que te puedes dejar El carajo un rato ¿Sabes? Con tu puta cara tío No me había encontrado Hacker hace muchísimo Muchísimo tiempo Y me lo estoy encontrando Ahora tío El primer hacker Que me encuentro Aquí en este juego La verdad Hace un montonazo de tiempo Que no me encontraba uno ¿Vale? Las cosas como son Pero bueno Me mata Me mata Me mata Está claro Me mata No preguntéis Cómo lo ha matado No preguntéis Cómo lo ha matado No preguntéis Tío A ver si me da tiempo A matar a alguien tío Qué lástima Coño Qué lástima Bueno migración de host Vale Qué lástima Tío Me ha dado mucho coraje Esa mierda tío Yish Casi Bueno no pasa nada Venga Eh Ha tirado para atrás O qué Tiene pinta ¿No? Tiene pinta Vamos Cuando quieras Caballero Bueno Pues nada Hola Tío Tío Ha dejado No me jodas Que ha dejado La play 3 Bloqueada Tío Estaría feo ¿No? No, no, no Lo ha dejado Vale No lo ha dejado No lo ha dejado Sino simplemente No Como que No sé La migración Dejo como Se la pasa Por el forro También ¿Sabes? Bueno Bueno chicos Un momentito Voy a pegar Un pequeño corte Simplemente Para ver si empieza La partida o no Vale Así que nada chicos Corte Y regresamos ahora Por favor Bueno chicos Estamos aquí ya Se ha perdido la conexión No ha tardado mucho Sino simplemente Un par de Diez segundos más Y ya está Se ha perdido la conexión Con el jose servidor Con todo el tiempo de conexión Vale Esto es lo que me ha salido El mensajito No le he dado nada Para que lo veáis Vale Vamos a jugar a foso Como estáis viendo Me he encontrado un hacker Putada La verdad Las cosas como son Porque era hacker Se veía Se veía clarísimamente Que era puto hacker De mierda Así que bueno Pues nada No vamos a discutirle nada Vamos a crear una clase De subfusil Que creo que tengo aquí una Que esto es un subfusil Efectivamente Me encanta Sí señor Es subfusil Efectivamente Tengo varios Tengo este Pero bueno Le pongo este Vale Tampoco quiero aquí Morirme ¿Cuántos llevamos? 22 minutos Lo suficiente para buscar Una partida Vale Agente A ver Desafío de suministro Dice Desafío de suministro Consigue 30 bajas Con subfusil En cualquier lista de partida De foso Vamos a ver Si encuentra foso Será la cuestión del mundo Foso clásico Efectivamente Foso es como Un conjunto De De mapas Vale Y de modos de juego Vale El cual está dominio Está busca destruir Está punto caliente Hay muchos tipos de Vale Muchos tipos de modos de juego El cual Bueno pues se centran Y ahí todo el mundo juega Creo que En el tema de foso No se crean equipos Ni nada de eso Sino que juegan Simplemente así Vale A ver si se encuentra partida Que no creo que busque partida Sinceramente No me lo creo que busque partida Como busque partida Sería todo un Un pelotazo Vamos a esperar Unos segundos más Si no busca partida Nos metemos también Duelo por equipo Ya sabéis que Bueno pues partidas aquí Poquitas La verdad Duelo por equipo Y poca cosa más Vale Por supuesto chicos Espero que Le estéis dando un pedazo de like Sinceramente Que os estoy disfrutando Que lo estéis gozando Y nada chavales También tengo que hacer Directo de este juego Que muchos de vosotros Me lo pedís Haré directo de este juego Y nada Seguiremos hacia adelante Hacia bingo Para adelante Vale Bueno vamos a jugar con Hemos a jugar con esta Dependiendo del mapa Juego con esta O con esta Vale La AK-12 me encanta Tío Un fusil de asalto Que me gusta mucho La verdad Mola un montón Espero que no encuentre El mismo puto hacker de antes La verdad Porque el tío era descaradísimo El tío Sin verme ya sabía Donde estaba yo ¿Sabes? No tenía el radar activo Y todo ese rollo Y después creo que tenía Un poquito de aimbot Creo Creo Porque no tenía una precisión Bastante bastante buena Y del tiro me apuntaba ¿Sabes? Pero a ver Eso tampoco Eso no tiene mérito Chavales Así que no utilizáis hackers Por favor No utilizáis hackers Por favor Vale A ver Recovery Este mapa mola también La verdad Este mapa mola La verdad es que Eso lo he dicho Tío Es que este juego Antes le tenía yo un asco Muy fuertemente Pero Ah mira Ya ha empezado la partida No está ni empezado Perfecto Vamos a jugar con esta Venga Jugamos con la AK-12 Chavales Con cargador amplio también Empuñadura Todo ese rollete La verdad Ese rollo que os gusta A vosotros No le tengo puesto el punto rojo ¿Debería? Pues no sé yo Si debería o no La verdad Vale Me ha dado para matarle A dos personas No está nada mal La verdad Vale Sé que están viniendo por aquí Los cabrones Porque lo estoy viendo Vale El arma va de puta madre De la cadera La verdad El arma va muy muy bien De cadera Me va a matar por la espalda Estaba claro Eh Digo ¿Me muevo o no me muevo? Me voy a mover un poco Nada Estaba ya muerto Estaba ya clarísimo Y yo voy a morir Tú lo sabes Yo lo sé Vale Doble baja Me va a matar Me va a matar Ese hombre No debería haber disparado Creo yo No debería haber disparado Pero bueno Menos mal que tengo silenciador Eso es un punto a favor Que tengo silenciador Hostia No me lo esperaba ahí Ostras Coño No me esperaba para nada Ese hombre ahí No sé No sé por qué se ha asomado Si te están disparando Tío No te asomes ¿Qué dices tío? Pero vaya comandazo ¿No? Me ha pegado el pavo ¿No? La puta tío No debería haber disparado ahí Ahí sí que no debería haber disparado Ahora nos vamos a engañar A lo sabía Sabía en cada momento Que estaba ahí Estoy muy tocado No debería salir Pero cuánta gente hay tío Madre mía Pero cuánta gente hay aquí Por favor Hola Tienes atrás de gente creo Creo que sí Ahí tiene que haber gente Vamos a acercarnos Venga Nos la jugamos ¿Qué somos? Vamos para Galita Vale Muerto este No sé qué hace ahí Vale Me voy Ya he hecho demasiados amigos Vale Uno por ahí Tiramos el UAV Un momentito Ahí se aparece por aquí Tiene ganas de aparecer por aquí Creo Venga tonto sal Vale No aparece Sí tiene que aparecer Uy tiene mucha gente Vale Tengo gente por aquí tío Pásanos exactamente Donde están Vale Venga cogelo Coge eso mierda Coge esa fucking shit tío Creo que va a venir por abajo Si no me equivoco Creo que va a venir por aquí No Ah pues no Me ha dejado por mentiroso Oye Raro por su parte Pero me ha dejado por mentiroso Nadie por ahí Aquí hay nadie Me van a pillar por las palas No sé por qué Me acaban de tirar una piña Me ha acabado de tirar una piña ¿Sabes? Vale Tengo Warver Tiramos el Warver Me pica la nariz Como siempre Vale Voy a esperar un momentito Porque creo que aquí el respawn Está por aquí cerca Estaba por aquí Efectivamente Anda que me equivoco Anda que me equivoco Chaval Digo Tengo que tener el respawn Por aquí cerca Y no me estoy dando ni cuenta Puta vida Contra antes lo digo Antes me he pasado Vamos a tirar esta mierda Este me está tirando La mierda del helicóptero El cabrón Ahí hay uno Aquí hay otro Cuatro balas Vale Campeando Grande Grande esa persona Toma Vaya misilaco Se acaba de comer el pobre Vaya puto misil Se acaba de comer el pobrecillo Ahí creo que hay gente Lo que pasa que no sé Exactamente dónde Están abajo Vale Están en el subterráneo ese Vamos a cambiar de posición Porque creo que pueden aparecer Por aquí ahora Efectivamente Pueden estar apareciendo aquí Vale Uf Me lo he cargado No sé ni cómo Tío No preguntéis Mejor no preguntáis Esas cosas Guau Chaval ¿Qué dices tío? Uf Qué buena previsión Ha tenido el pavo Ha sido muy ágil Las cosas como son Vale Cambio Por abajo creo Efectivamente Vale La conexión va de puta madre Jugando tío No me esperaba Una buena conexión tan buena La verdad Vale Pues hay que cambiar de zona Porque ya sabéis Que esta parte se rompe Y todo ese rollo Así que bueno Pues lo dicho Vamos a A cambiar de zona Y tienes a uno tú Te acaba de pasar por al lado Vale ¿No va a venir el hombre o qué? Creo que entonces Están apareciendo por aquí Los enemigos ¿no? Sí efectivamente Están apareciendo por aquí Algunos enemigos Vale Aquí nadie Aquí tampoco Vale Me cargo este Baja tú compañero Que a mí me da la risa Aquí tampoco ve nadie Qué raro Tan raro tío No veo a nadie ¿Dónde está la gente macho? No puede ser Chaval Uh chaval Voy a tirar esta mierda Lo va a coger mi compa ¿no? Sí Venga cógelo tú Te dejo que lo cojas tú ¿Cómo? Estaba tumbado el nota tío ¿Pero qué coño? Vale Seguimos 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 atacando Hay creo que hay gente Por ahí Vale Me cargo a ese Me cago en la puta Tío Me cago en la puta Me ha dado un tirón de conexión Me cago en 10 Tío Me cachi en 10 Chaval Qué puta mierda Qué puta mala suerte tengo Se han sacado un UV De estos tochos Está bien Es como un UVS Más o menos ¿Dónde está el otro tío? Lo han matado creo Es que hay uno No ¿Qué? Que no ha muerto tío ¿Qué dices? Hostia puta Qué falso ha sido eso Qué falso Cuando queráis lo podéis matar ¿Sabes? Ya cada uno Su rollo Su ritmo Pero bueno ¿Qué coño? La conexión Tío Ni una bala le daba ¿Sabes? El nota Que no moría Me meto por abajo Por la espalda Había uno tío Por la espalda Había uno chaval Flipante Bueno Por abajo Por la espalda No Por la Por abajo tío Que nadie se mete por ahí Y da la casualidad Que se mete un nota Flipante Venga vamos Me meto aquí En el respaldo Me mata ese tío No puede ser Ah Me estoy cargando la partida Tío Mi bebé estaba saliendo Mejor menos bien decente La verdad Y ya me la estoy cargando Soy retrasado What the fuck Tío Me matan con los putos misiles Soy el único retrasado Que le matan con los putos misiles Que alguien me lo diga Por favor Porque si es así Me gustaría saberlo El pavo Hijo de puta Ese es el que me ha matado Antes con los misiles De mierda Cerdo Termina la partida chicos Termina aquí la partida Eh Poca cosa la verdad Bastante bien 41 bajas A 12 muertes No está nada nada mal He tirado el carro totalmente En este mapa Y en esta partida De Carlos Dutia Vanguard Y nada chicos La decisión final Merece la pena En Playstation 3 La verdad es que Como siempre digo Si te suele costar Baratito el juego Unos 10 euritos Más o menos Te puede venir bien Pero ten en cuenta Que no hay partida de dominio Ni baja confirmada Ni nada de eso Solamente duelo por equipos Pero Si en este caso Tienes Lo que viene siendo La Playstation 4 Te recomiendo Que mejor te lo pilles En la Playstation 4 Porque va a ir mucho mejor Va a ir más fluido Mejores gráficos Temas de modelo Temas de modo liga Aunque ya no haya gente Jugando a modo liga Pero bueno Lo hay tío Y bueno chicos Vamos a abrir Estos suministros Que os he dicho antes Antes de finalizar Este directo Perdón Uy este directo Madre mía anda Que estoy bien Este vídeo chavales Vamos a abrir Estos tres suministritos Que tengo por aquí A ver si me toca Lo importante Que no creo que me toquen Lo importante Porque tengo La mala suerte del mundo Vale Gestionar arsenal Tengo que Quitarme cosas Vale Vamos a quitarnos La Toda esta mierda Que estas cosas No las quiero yo Descartar Si Vale Venga Lo ve Como estáis viendo chavales Es lento La verdad Las cosas como son El tema de esto Es lentito Vale Y el arsenal Como estáis viendo Es muy pequeño En comparación Con el de la Playstation 4 Es mucho más grande Y pueden caber Muchas más cosas Otro punto negativo Que tiene Vale Pero bueno Ya cada uno Que hable Y que diga lo que quiera Obviamente por la parte De los comentarios Me podéis decir Vuestra opinión Sincera Que yo no tengo ningún problema Obviamente Sin faltar respeto a nadie Ni nada de eso Como siempre Vale Vamos a descartar Todas estas mierdas Y Eso también Vale Me van a quedarnos Con esas cosas Que bueno Tampoco son Nada de otro mundo Vale A ver A ver si se descarta Perfecto Vamos a abrir este suministro A ver que me toca Un arma Tío Estaría guay LMD Proper Refuerzo Y armamento Escopeta Marine Me encanta Si Si es que es la polla Tío Yo esto es Lo mejor del mundo Vamos a utilizar Este último suministro Refuerzos Refuerzos Y link Improved Action Así que nada chicos Nada por mi parte Espero que os haya gustado Muchísimas gracias a todos Dadle un pedazo de like Comparte el canal Comparte por las redes sociales Me podéis también seguir Por las redes sociales Las tenéis en la descripción Y nos vemos por supuesto En el próximo vídeo Adiós Adiós